Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo anuncio de mantenimiento. Como veréis el vídeo va a durar un poquito más y es que al final de este vídeo, al final de este anuncio de mantenimiento tendréis los singles de todos los tickets que tiré ayer en el directo de Summons, obviamente. Así que tendréis los summons de los tickets de Blazing Bass, Blazing Festival y del evento de fin de año. Evento de fin de año que acaba hoy. Es algo que me sorprende pero viendo el resto de celebraciones de fin de año que hemos tenido he estado echándole un ojo a lo que viene a ser el historial de Naruto Blazing, la salida de las unidades y demás. Nunca, realmente nunca ha habido una celebración de fin de año que tenga también un banner de Blazing Bass como parte de ella. Porque creo que se acaba ya, yo de verdad que confiaba que la celebración de fin de año durase un banner de Blazing Bass y un banner de Blazing Festival. Pero parece ser que solo vamos a tener el banner de Blazing Festival. Y os explico por qué. Y es que la celebración como tal se acaba el por 3 de experiencia, la mitad de estamina, el evento de fin de año que es lo que más caracteriza como tal a la propia celebración que se leía al evento de Madara y demás. Se acaba todo, se acaba todo y no tenemos realmente nada. Así que es cierto que es un poco raro porque han salido las unidades de fin de año que son el Itachi y el Sasuke que veis por ahí abajo. Pero no ha salido el evento con el cual nos tenemos que enfrentar con esas unidades. Pero todo apunta a que se acabó, se acabó la celebración. Y no quiero decir que haya sido una mala celebración porque personalmente yo la he disfrutado muchísimo. Sí que es cierto que parece sosa porque las unidades han sido muy, 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 muy mediocres. A pesar de que el banner que estáis viendo por ahí abajo, el banner de los duales ha sido una auténtica barbaridad. Y espero que hayas tenido muchísima suerte tirando en él porque es un banner buenísimo. Pero al fin y al cabo, el resto de banners, el banner de Sasuke, el banner de Itachi y las cartas en sí han resultado ser bastante mediocres. Y es algo que, bueno, muchísima gente se ha quejado y creo que tiene razón. Así que nada, todo apunta a que se acabó. Y nada, ¿qué le vamos a hacer? A ver, posiblemente el banner de Blazing Bus no forme parte de esta celebración. Quizás sí que dé las moneditas para canjear en la tienda. Pero todo apunta a que no vamos a tener un Blazing Bus dual. Porque es lo que creo que ha pasado en todas las celebraciones. Sí que es cierto que en alguna celebración, si no recuerdo mal, en el segundo año o terminando el primero. Pero tuvimos cerca de esas fechas a Hashirama y Madara que fueron un banner dual. Pero es que antes las cartas realmente salían en banner duales, las cartas de Blazing Bus. Después eso cambió a ser cartas normales. Y solo en celebraciones salían cartas dobles, ¿no? Por así decir, una carta, dos cartas de Blazing Bus en un único banner o en dos banners distintos. Eso es algo que se perdió hace muchísimo tiempo y que ahora estaban empezando a hacer así. Y parece ser que ningún banner de Blazing Bus va a formar parte de esta celebración. Los jugadores de la versión global tenemos un punto a favor de esto. Creo que incluso los jugadores de la versión japonesa, que es algo que tengo que confirmar. De hecho lo voy a confirmar ahora mismo. Y es que, como sabréis, los banners desaparecen el día 21 de enero. Pero los banners de Blazing Bus, o el banner de Blazing Bus, al menos en la versión japonesa, debería aparecer el día 14 de enero. Es decir, la semana que viene. Con lo cual, podremos ver los banners de Blazing Bus antes de que desaparezcan estos banners. Por si no nos interesan los banners de Blazing Bus, a pesar de que estos no hayan sido la gran cosa. Pues mira, tiramos un full steps a Sasuke y sacamos a Sasuke. Que sería prácticamente lo que haría yo. Si no me interesa el banner de Blazing Bus, le tiro a Sasuke el full steps y ya está. Y ya tiraré y ahorraré las perlas. Sería excepcionante, sí. Porque la celebración en sí me ha parecido sosa en cuanto a términos de personajes potentes. Pero bueno, es lo que hay. Lo han decidido hacer así. Es lo que hay. Así que, como os mencionaba, la 5K League o la Qualifier League, mejor dicho, empezará el día 14 en la versión japonesa. Lo cual quiere decir que tendremos ese día 14 los nuevos banners o el nuevo banner de Blazing Bus. Seguramente con un personaje. No creo que salgan dos. Si ese personaje merece la pena, tiraré al banner de Blazing Bus. Si ese personaje no merece la pena, tiraré. O el banner en particular no merece la pena. Tiraré seguramente al banner de Sasuke. Un full steps y ya estaría. Pero bueno, como os mencionaba, es la ventaja que supuestamente teníamos respecto a la versión japonesa. Pero también me he fijado que en la versión japonesa estos banners también desaparecen el día 21. Así que, tanto los jugadores de la japonesa como los de la global podrán ver el banner de Blazing Bus. Y una vez ver el banner de Blazing Bus, decidir si tirar perlas a estos. O realmente invertirlas en un banner de Blazing Bus que puede ser más interesante por quizá un personaje potente que salga. O por las propias cartas promocionadas que salgan dentro de dicho banner. Así que nada, desaparecerían estos eventos, desaparecerían estos banners el día 21. Pero hoy, por desgracia, desaparece el mejor banner del evento de fin de año. Para mí, obviamente. Que sería el banner de los duales. Un banner con unas cartas increíbles. De hecho, a mí este banner me rentaría muchísimo tirarle multis. Porque todas las cartas que salen en este banner, de ellas necesito dupes. Quizá del Kakashi no, pero de todas las demás necesito dupes. No, miento. Del Madara Doble Rine tampoco necesito dupes. Pero bueno, he decidido no tirarle. Creo que a mí no me renta tirarle. Así que he decidido no hacerlo. Desaparecerán, sí que sí, ese banner. Los dos banners de tickets de 5 estrellas garantizado. Tanto en The Blazing Bus como en The Blazing Festival. Que espero que lo hayáis farmeado. Y si no lo habéis farmeado, tenéis un vídeo que explico explícitamente dónde se consiguen estos tickets. Y el banner de los tickets durará una semanita más. ¿Por qué? Porque a pesar de que el evento de fin de año desaparezca, la tienda permanecerá una semanita más. Para que, si queréis gastar aún las hojitas que conseguíamos dentro del evento en tickets. Pues las podáis gastar y los podáis tirar. Pero desaparecería la semana que viene. Aún bien me faltan por farmear dos acosiciones de un Shards. Y lo haré muy posiblemente en cuanto termine de grabar este vídeo. Al fin y al cabo, el Indra ha resultado ser una carta decente. Porque no había caído aunque era una carta menos 28 de coste. Se me lo dijo ayer Xavi. Y no había caído en esto. Pero en general la carta, ¿qué queréis que os diga? Posiblemente sí que hubiese merecido su farmeo. Si me hubiese dado cuenta de que era una carta menos 28 de coste. Pero ella volverá. Ya saldrá. Ya la farmearé. Es lo que hay. Ya sabéis que... Bueno. A pesar de que pueda ser una carta mejor o peor. Mantengo mi propuesta o mis razones de las que di ayer. Y es que me parece mucho más importante farmear cosas como las que estáis viendo por aquí. Que te pueden permitir sacar un personaje de Blazing Festival totalmente gratis con los tickets. O obviamente la acquisition Stone Shards. Que te da un dupe de la carta que tú quieras. Personalmente. Creo que hay que priorizar. Ya lo dije ayer. Si obviamente le das mucha caña al evento. Y tienes muchas moneditas que gastar en Indra. Pues hazlo. Sin ningún tipo de problema. Pero yo creo que hay que priorizar lo otro. Me parece mucho más importante. Así que si queréis comprarlo. Pues bueno. No había caído. Aunque es una carta menos 28 de coste. Quizá incluso le haga análisis. Pero ya creo que ha sido un poco tarde. Porque ya no lo vamos a poder comprar. O al menos no. Si podremos comprarlo. Pero dudo que la gente haya farmeado monedas suficientes para hacerlo. Mea culpa. Aquí en tono mea culpa. De verdad. Lo siento. Porque tendría que haber hecho el análisis de este personaje antes. Y sobre todo darme cuenta de que es una carta menos 28 de coste. Que era algo que... De verdad. Se me había escapado completamente. Es lo que hay. Son cosas que no... Realmente... Soy humano gente. Puedo equivocarme. Así que como mencionaba. Desaparecerían los banners de los tickets. Pero el banner de ticket de normales. Sí que permanecería durante una semanita más. ¿Qué tendremos como entrada la semana que viene? Pues tendremos el Super Impact de Danzo. Que debería haber entrado esta semana. Y no ha entrado por algún motivo. Lo tendremos en ambas versiones. Y recordad que para enfrentarnos a él. Tendremos que utilizar a Sasuke o a Itachi. Para pasárnoslo fácil. Para pasárnoslo como tal. Obviamente podremos hacerlo con cualquier equipo. Pero con Sasuke y con Itachi. Ya sabéis que será un completo paseo. Que es una de las quejas que tenemos los jugadores de Blazing. Que el personaje que está chetado de turno. Se rushea el evento como quiere. Y el resto de personajes no son capaces de hacer nada. Es lo que hay. Pero bueno. Habrá que esperar para ver si eso en algún momento cambia. Tema de la lotería. También es importante. Durante estos 7 días de inicio de año. Se habréis dado cuenta de que hemos tenido un login distinto. Un login en el cual nos han ido dando más tickets de lotería. Hemos llegado a conseguir 3 tickets de lotería más. Lo que hace un total de 6. Porque juraría que el anterior nos dieron 4. Igual me estoy equivocando. Mañana debería ser el último login. De hecho. Seguramente me estoy equivocando. Y mañana debería ser el último login. Y tendremos un total de 7 tickets. Si no me estoy equivocando. Para participar en la lotería. Lo cual es una auténtica locura. Y en el caso de que sean 6. También está bastante bien. Porque recordad. Simplemente por haberos logueado diariamente. Tendréis un total de 30 perlas. Simplemente porque si os fijáis por aquí. Justo arriba. Si vais al banner este que os he mencionado de la lotería. Veis que tenemos. Yo por lo menos tengo. Si os habéis logueado todos los días. Tendréis también los mismos que yo. 6 tickets de lotería. Eso se traduce en que. En el caso de que no ganemos ningún premio. El premio en participación. Es 5 perlas. 30 perlas por la cara. Así que. Perfecto. Las recibiremos con mucho gusto. Así que. Sin más. Espero que me toque algo nuevo este año. Estaría bastante guay. Que me diesen algún premio de los de por aquí. Sobre todo. Quizá. Bueno. El 2020 lo veo demasiado exagerado. Dudo muchísimo que me pudiese tocar. Pero bueno. Soñar es gratis. Ya veremos. Así que. Sin más. Se acabará la lotería. Y para la gente que me lo preguntará. ¿Qué hace? ¿Cuándo da la recompensa de la lotería? ¿Qué hace? ¿Qué pasa con la lotería? No lo sé. Seguramente. En el momento en el que se acabe el login que nos da los tickets. Que debería ser mañana. Se acabe. Y ya está. Y nos den la recompensa. ¿Cuándo? Igual tardan un día. Yo no lo sé. Yo no trabajo para Bandai. Yo no le doy al botón que os da las recompensas. Gente. Tened paciencia. Ya las recibiréis. No os preocupéis. Así que. Este aquí sería el tema de la lotería. Porque. También se acaba. Es importante. El Ninja Road durará una semana más. Y el tema de los eventos. Pues mañana. Desaparecerán todos los eventos que hay activos. Obviamente. Empezará el super impact de. 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 De Danzo. Y desaparecerá. Tanto el x3 de experiencia. La mitad de estamina. Todo esto que tanto nos gusta la verdad. Es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Ojalá no sorprendan mañana y metan algo nuevo. Pero personalmente no lo creo. Creo que la celebración se queda aquí. Y que el banner que va a salir de Blazing Bus. Será un banner totalmente ordinario. A mi forma de ver. Así que nada. Recordad también que esto es algo importante. Ahora mismo. Están en la tienda de PvP. Todas las cartas. Que han salido hasta el momento. De la tienda de PvP. Comprada a Omoy. Muy importante. Compradlo. Podéis comprarlo full dupes. Yo ya lo tengo. No lo voy a comprar obviamente. Tengo todas las cartas de la tienda de PvP al tope. Comprada a Omoy. Es una cartaza gente. Recordadlo. Compradlo. Es muy 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 importante. Y obviamente pues cualquier otra carta que os apetezca. La sonada sigue siendo una carta decente. Pero bueno. Ya no tan interesante a día de hoy. Y sobre todo Omoy. Comprado a Omoy gente. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Me he alargado demasiado. Porque ahora tendréis que tener el resto de... Bueno. El resto no. Los sumos de los tickets que hice en el directo. Así que espero que os lo hayáis pasado bien gente. Espero que hayáis disfrutado este evento de fin de año. Personalmente yo creo que ha sido un poco descafeinado. Ya veremos el evento que vaya a entrar ahora. Sobre todo si el banner de Blazing va a ser interesante. Etcétera. Etcétera. Como siempre. Os mantendréis informados. Mañana novedades gente. Nos vemos. Hasta luego. Ahora vienen todos mis tickets. 21 tickets de Blazing Festival. 2 tickets de 5 estrellas garantizado. Puede salir muy bien. Puede salir obviamente muy mal. Y me destaca el Hoputa tío. Que te recordaremos aparte de nuestro amigo. F por la flameada que le espera a Kaze. Es posible. Empezamos bien. 3 multis a Itachi. Puede ser un buen tío. Para ti. Y mira tío. Vos metiendo mierda. Lo siento Mark. Lo siento mucho. Puede salir bien. Puede salir mal. Y luego sale como a Mark. Mark Katsu no Taisai. Tira a Tibu 500.000 segundos. Por Dios. Mario por favor. Quítale los timeouts. A Tibu y a Edorta. Que no volverán a hablar nunca por aquí. Cuenta de Naruto. Tira a Itachi. A ver. Yo de estos tickets. De los 21. Quería sacar al menos 2 dorados. Recordad que estos no garantizan ningún tipo de Blazing Festival ni nada. Entonces te puede salir basura. Literalmente puede salir basura. De hecho lo más normal es que salga basura. Tenemos el primer dorado. Se va a enfadar mucho. Se va a enfadar mucho. Y no quiero que se enfade. Yo no quiero que Mark sea infeliz. Yo no lo quiero. Nunca lo quise. Nunca lo quise. Yo saqué dos dorados de los 21 tickets y fueron fake. A ver si hay suerte. ¿O no? Ya os digo. Tío. ¿Para qué coño quiero una? Para que fame al Blazing. No me hacen ilusión. Es que es una carta que odio tanto. Está en el tier. ¿O no lo metí al final? Creo que no. Es que no lo quiero. Es que me parece una mierda. Lo siento. Ya se estampó. Estoy en ello. F por Mark. Lo siento. Lo siento. Hay petardos, gente. ¿Os oís? Creo que no. Yo ni la tengo. ¿Para qué? No. Entra no vale para nada. ¿Te sale algo más? Me hago ganar de tu. Me hago ganar de tu. Va a quitar los prines. ¡Vamos! ¡Vamos! Esquipeados seguidos. Esquipeados. ¿Esto de Lesson Plus? ¿Minato Wisdom? ¿Sabes que Final Valley V2? Está mal. Sobre todo cuando el Minato Wisdom reciba a Living Drake. Será muy bueno. Me refiero a esas que no. Me he abriñado. Me leo ganar en el tercer multietachi. Se lo iba por él. Los que están aquí. Es que hay muchos dorados, gente. Hay 48 Blazing Festivals. Y hay ciento y pico dorados. Bastante complicado que salga un Blazing Festival. He tenido muchas. Que me da igual porque no voy a usar a Yendra en mi vida. Listo. A ver. ¿Qué ha parecido un nuevo capítulo? Boku no giro. A mi parecer. Ha estado un poco menos potente. Aunque. Sin más. Quería que. Quería que. No sé. Pensaba que iba a ser muy bonito el capítulo de ayer. Y me hizo sufrir. Me gustaron más los anteriores. Pero supongo que por eso. Porque el capítulo en sí es genio. Ahora tengo más suerte que yo. Los tiques no salen. No salen ningun. De momento me ha salido uno. Pero no lo voy a usar. Es que es un. Es un. Tío me parará. El próximo capítulo. Tiene una pinta increíble. El próximo capítulo de Boku no. ¿Quién? Tiene una pinta increíble. Pero no me lee. Son leeres siempre. Yo apoyaré eso. Yo apoyaré eso. Tremenda basura. El verificado de golpe. Yo confío. Ya llevamos diez tickets con este. Vamos a ver si mejora algo la cosa. Dorado. No me puedo quejar. Yo os digo. Yo me esperaba de estos tickets sacar uno o dos. Si saco el segundo ya me voy feliz. Si no pues nada. En la equivalencia hacemos vídeos juntos por supuesto. Hacemos directo juntos. Te tiro las perlas delante. Para que me puedas pegar. En el caso de. Me entera de Sasuke. Me salió de un equipo. Algo es algo. Despedí a los reyes magos una novia para Kaze. Pero yo. Una santa hoy. ¿Por qué no se van a Santa? Guarda tweet. Tengo que actualizar la. La i2. La i2 de 100. Es verdad. Mucha calidad gente. Es absurdo. Canal ese. A los reyes magos les pedí. A premio. ¿Qué coño? ¿Entonces nos dieron el ticket de la campaña de Facebook? No lo sé. No lo sé. No sé si llegamos. A mí no me los. De momento no los han dado. Si no los han dado ya. Significa que no se pueden. Que no los han dado. Vaya. Que no tengo. Oye mal ¿no? No creo que se. No debería oírse mal. Muchas gracias por el follow. Un doradito más. Un doradito más. El dinero de reyes es el puto Blazing. Para recuperar las pelas. No le metas pasta de verdad. No le metas pasta por favor. ¿Cómo conseguiste los 21 tickets? Con todas las misiones. Tenéis un. Bueno. Tenéis el novedades de Japón. De la semana pasada. No. De la anterior. En el que hablo de todas las misiones. Basura. Tremenda mierda. ¿Ves? Esto es lo más común. Que no sea un Blazing Festival. Es lo más común. De hecho este lo tengo full dupe. Se oye mal. Pero descansa el animal. ¿Pero qué? Let's go. El KPM. Nada. De estos tickets ya no espero nada más. Dos dorados. Uno Blazing Festival. Yo creo que no. No me puedo quejar. No me puedo quejar. Y encima es un dupe. Que a pesar de que es una carta que no voy a utilizar. No lo tengo full dupe. O sea que mejor. Cuando muera el Blazing jugarás Minecraft. Por supuesto. Quitarle el Mar. Quitarle el Van. Quitarle el Van. Quitarle el Van. Que me sabe mal. Quitarle el Van a Dorta y a Tibu. Es que se me olvida, tío. Se me había olvidado. Cinco últimos tickets, gente. Vamos a ver. La tita. No sé cómo se quita. ¡Mario! ¡Por favor! Pero Mark se te olvida de Horta. En los tickets me salió el Obito Skill Blazing Festival. Algo salgo. Bueno. Supongo que sí. Algo salgo. Yo me saqué tres puntos fake gold. Sí, sí. Sin duda. Sin duda. Si no me puedo quejar. No me puedo quejar. El Naruto este KCM2 lo tengo full dupes. Entonces no me sirve para literalmente nada. Pero ya es más que nada. No sé dónde ver a la gente. Van para quitarlo. Es Tiburón Spoo. Y Pachi Pirata. Tío. Tío. Pongo lo un time y no sale. Es que no sé cuál es. Yo no me sé los comandos. La verdad. Soy un mal streamer. Por favor. ¿Podéis dejar de tirar Taraka? Gracias. Gracias. Maravilloso. Me dice que no hay nadie con el nombre baneado. Mario ha conseguido desbanear a Edorta. La que has liado, Mark. La que has liado. Va a estar siempre permaban ahora. Ah. Parecía hoy un doradito. Haría estado bien para cerrar. Falta uno igualmente. Pero dudo que salga otro. Edorta. Espero que aprendas la ley. Desbloqueé esto. Let's go. Me alegro, Lucio. De que os gusten los emotes. Va. Último. Último ticket. A ver si hay suerte. Ah. Mucho pedir, supongo. Mucho pedir, mucho pedir, mucho. Se agradece, Mario. Se agradece. Estoy seguro que con la siguiente frase de Tibu. Seguramente quiera banearlo otra vez. Estoy 100% seguro. Pero. Pero por lo menos. Es que Tibu es hiriente. Tibu va a donde duele. ¿Cuál tiro primero, gente? Blazing Festival o Blazing Bass. Más uno Blazing Festival. Más dos Blazing Bass. Si no sabes jugar tres campeones en el LOL. Vas a ver que te lo más. Recordad comer frutas. Por supuesto. Es importante. Más uno Blazing Festival. Más dos Blazing Bass. A ti. Muchas gracias por el follow. 3.992, gente. Recordad. Si no seguís el canal. Dadle a seguir. Que es totalmente gratis. Y estamos a nada de los 4.000 seguidores. De verdad. Es algo que os agradecería muchísimo. En serio. Me ha metido un Dr. Time Mouth. No, si. Me voy perdido. Voy a poner una poll, gente. Que si no. Si no, no. Veo muchas cosas. Pero cada uno pone lo que tal, ¿sabes? BF o Blazing Bass. BF y Blazing Bass. Iniciar encuesta. Podéis votar ahí en la encuesta, gente. Y el que salga, pues. Yo prefiero antes Blazing Festión. El Blazing Bass es el que más me interesa. Si era lo que te diga yo, ¿no? Por lo menos también tienes razón. También tienes razón, Marte. También tienes toda la razón. Lo malo es que los desbloqueas por 24 horas, eh. Lástima. El primer voto es mío. Let's go. Let's go. Tira Blazing Bass. Ah, si está saliendo Blazing Bass. En cuanto he dicho que quería tirar el de Blazing Bass después. El de Blazing Bass ha hecho pu 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 pu. Ah, tiramos el de Blazing Bass. Let's go. Vamos a ver si hay suerte. Ya sabéis que con que salga una carta que no tenga. O una carta que pueda darle dupes. Yo feliz que me voy. Literal. Es complicado. Porque es complicado. Pero bueno. Todo es posible. Sobre todo Tobirama. Tobirama sería increíble. Tobirama sería increíble. Pero. Lo dudo muchísimo. Sería mucha. Sería mucha suerte. Sería muchísima. Muchísima suerte. Sería muchísima suerte. Salga lo que me salga. Habrá sido culpa de Mark. Por haberme hecho tirar antes aquí. Si hubiese tirado antes al Blazing Festival. Quizá lo que habrá salido ahora no habría salido. Si te sale Tobirama prepárate. Joder macho. Es que ya no quiero que me salga. Ya me hace sentir hasta mal. Antes de nada ya me hace sentir hasta mal. Si te sale Tobirama. Decidiendo que no te tiro la sub. Interesante. Voy a girarme. Lo de siempre ¿vale? Voy a girarme. Ojalá una frase. Algo. Que dijese. Este personaje es. ¿Qué estará pasando en el chat? ¿Puedo leer el chat? ¿Puedo leer el chat? Voy a leer el chat antes de girarme. Voy a girar el chat. A leer el chat antes de girarme. Está el chat. Aquí. F, 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 X, D. F, F, Tobirama. Esa es la actitud. Estás loquísimo. F, F, Tobirama, Pog. Let's go. Es que ya no sé si es troll o qué es. El primo muerto. Primo muerto. Primo. A ver si lo intento adivinar. Un tío muerto. ¿Es Neyi en serio? Joder macho. ¿Ha sido Neyi? Ha sido Neyi. Cago en todo. Tobirama también está muerto. Podría ser Tobirama. La carta está más muerta que Itachi. Joder. Tobirama es Neyi. Qué asco, tío. Neyi, te odio. Está muerto. Me ha parecido divertido esto. Me ha parecido divertido. Está muerto YRL y en el juego. Nada, lástima. Lástima, lástima, lástima. Vamos con el último ticket. Y vamos a ver si hay suerte. Venga, va. Vamos allá. ¿De aquí qué quiero? Tupes de Obito. Edo Minato. Edo Madara. Itachi. Cualquiera de estas. Vamos allá. Voy a quitar la animación. No me hace falta para nada. Sé que es un dorado. ¿Qué elemento es Danzo? Es Heart. Siento, de verdad. Siento. Le va a tocar el Rock Lee. Me gustaría tener a Zabuza, eh. Me gustaría tener a Zabuza. Me gustaría tener a Zabuza. Tobirama. Pain. Pain. F. Su. Es el Pain Hard primero, ¿verdad? Si lo está celebrando Mark es que es una mierda. Está muerto y es el cuarto Hokage. Ojalá. Made loco. Tobirama. Si, Zunade creo que no sale. Zunade no sale. Made Buza. Tobio muerto. Dupe de Zunade. Zunade. Que Zunade no sale, gente. Troleadme bien. Tío, le daba. Minato Edo. Zabuza. Detona. Ah, es la Zunade. La Zunade Skill no. La Zunade Skill no. Esa Zunade no. Joder, macho, tío. Qué estampada, tío. Qué rabia. La Zunade nueva no estaba, claro. Yo no caía en esta. Esta es malísima. Esta es peor aún. Bueno, ni tan mal. No sé. No me puedo quejar. Supongo. Un farmeo divertido. Fue un farmeo divertido. Zunade no sale, ¿no? La Zunade nueva no. Yo no pensaba en la vieja. Disculpadme. Disculpadme porque no pensaba en la vieja. Literal. Además de verdad, ¿eh? No estaba pensando en la vieja. Pero bueno, gente. Ha sido un verdadero placer teneros esto directo por aquí. Ha sido divertido. Chao. Chao. Gracias por ver el video.